Le presentamos la nueva línea Hair X Fall Defense de Oriflame para aquellas personas que requieren solución anticaída para su cabello. Es importante destacar que la nueva línea Unisex atrae tanto a hombres como a mujeres que buscan específicamente un tratamiento eficaz para su cabello frágil y escaso. Así que si la caída del cabello es tu caso, lo que necesitas es una línea que te ayude a combatir un cabello frágil y al mismo tiempo a restaurar tu confianza. La línea Hair X Fall Defense está formulada con tecnología Tree Activate que proporciona una triple acción anticaída del cabello ayudando a reducir la caída, estimulando su crecimiento y aumentando su densidad. Hair X Advanced Care Fall Defense es una gama anticaída formulada por expertos. Estimula el crecimiento hasta de 3,500 cabellos adicionales después de ocho semanas de uso continuo. Recuerda que este set es clínicamente probado. Sigue estos sencillos pasos para usar los tres productos que componen el set. En primer lugar, utiliza con el cabello húmedo el shampoo. Aplicándolo en todo el cuero cabelludo con las yemas de tus dedos, deja actuar unos segundos y enjuaga con abundante agua. El segundo producto es el acondicionador. Después de enjuagar el shampoo, aplica el acondicionador desde la mitad de tu cabello hacia las puntas. Asegúrate de esparcirlo bien y enjuaga con abundante agua. Y el tercer paso es aplicar el tónico sobre tu cuero cabelludo limpio, seco o húmedo, masajeando con tus dedos. Recuerda que lo puedes utilizar dos veces al día y este producto no se debe enjuagar. La buena noticia es que con esta línea nueva es fácil tratar tu cabello y hacer que te sientas 100% tranquilo y relajado sabiendo que tu cabello estará más fuerte, más saludable y más confortable. Devuélvele la confianza a tu vida con HairX Fall Defense de Oriflame.